Buenas tardes, bienvenidos como a este segundo encuentro de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento que estamos haciendo a coordinadores de semilleros de investigación, si ustedes son coordinadores entonces el martes de esta semana vieron que abrimos la convocatoria de pequeños proyectos, todo lo que viene del ciclo es para apoyar como esa presentación de esas propuestas, el día de hoy nos acompaña Giovanni Orozco que es de la dirección de investigación para mostrarnos como se presentan los pequeños proyectos de investigación, yo por mi parte les voy a mostrar como un poco los términos generales de la convocatoria y si existen pues como algunas dudas en especial para resolverles esas preguntas, entonces la convocatoria la hemos denominado convocatoria para financiación de proyectos de semilleros de investigación Universidad de AFIT, vigencia 2016, la convocatoria se encuentra abierta desde este martes primero de septiembre y va a estar abierta en el sistema investiga hasta el viernes 27 de noviembre, es decir casi que tienen tres meses para hacer el ingreso de esas propuestas de investigación. El objetivo general de esta convocatoria es fortalecer y consolidar a partir de la financiación de proyectos de investigación las actividades de los semilleros de investigación constituidos, registrados y activos en la dirección de investigación, es decir ustedes al principio de este año tuvieron que hacer todo un proceso de activación y para poder presentarse en esta convocatoria tienen que estar activos en ese proceso. Aquí como unos objetivos específicos de la convocatoria que es más que todo fortalecer el sistema de investigación institucional a partir de las investigaciones que ustedes como semilleros realizan en cada año, las condiciones de la convocatoria si me parece importante resaltarlas y ser muy puntuales en ellas, la primera es que se financian proyectos de investigación vigencia 2016 presentadas por semilleros de investigación activos en el programa que contribuyan de manera especial a su fortalecimiento y al sistema de investigación institucional. Se daría prioridad a los proyectos que sean pertinentes con el fortalecimiento del semillero y de los planes institucionales de los programas académicos de pregrado y posgrado. El tercer requisito en caso de proyectos generales no podrá exceder un monto de 4 millones de pesos, este año como ustedes pudieron ver si pudieron leer, tenemos dos categorías de proyectos, unas categorías que son generales, es decir los proyectos que ustedes han venido presentando año tras año, esos proyectos este año tenemos un monto máximo de financiación de 4 millones de pesos, pero hay unos proyectos especiales que hemos llamado los proyectos interdisciplinarios, esos proyectos duplican el monto de financiación a los generales y son proyectos que pretenden que se hagan proyectos mancomunados entre semilleros de distintas escuelas, entonces ahí está como el incentivo para que ustedes se sienten a trabajar con otros semilleros de otras disciplinas. Se financiarán máximo dos proyectos de investigación por semillero y se dará prioridad a los semilleros conformados por más de 15 integrantes en el proceso de aprobación del segundo proyecto. Lo anterior está sujeto a la disponibilidad presupuestal de la dirección de investigación, esto es un presupuesto que es aprobado por el Consejo Superior, por eso demoramos tanto en decir efectivamente cuáles van a ser los proyectos aprobados porque dependemos de ese rubro para hacer como todo el análisis cuantitativo de cuáles son las propuestas que se van a aprobar. Esta financiación no comprenderá trabajos de grado, tesis, aunque ésta se encuentra relacionada con actividades que los estudiantes desarrollan en el semillero, esta cuestión pues es bastante importante porque se nos han presentado varios casos donde lo que se presentan son tesis de grado y realmente estos no son los objetivos orientados del pequeño proyecto. Cada proyecto debe ser respaldado por un profesor coordinador, es muy importante que a través del usuario de ese profesor coordinador ustedes realicen el respectivo ingreso de la propuesta en el sistema investiga, este año como les comentará ahorita Giovanni no se va a dejar registrar a ningún estudiante, entonces para que lo vayan conversando con el coordinador de su semillero. A su vez ese docente coordinador tiene que estar apoyado de un estudiante coordinador en su momento cuando lleguemos como al momento de formalizar la propuesta en caso de ser aprobada el año entrante tienen ese proceso de activación, se realiza y ustedes hacen como la respectiva divulgación de quienes van a ser los responsables de ese proyecto. Una vez aprobado el proyecto el semillero será responsable de la ejecución y la entrega de los informes parciales y al menos un resultado de nuevo conocimiento, esos resultados de nuevo conocimiento nosotros los extraemos de la convocatoria de reconocimiento y medición de grupos de conciencias, entonces en este momento está vigente el modelo de medición y reconocimiento de grupos del año 2014 bajo la convocatoria 693 de conciencias, ahí específicamente pueden encontrar a qué se refiere cada uno de esos productos de nuevo conocimiento, apropiación social de conocimiento y todos los que tienen que ver con temas de transferencia tecnológica que también pueden ser incluidos como productos de estos pequeños proyectos. Una vez iniciado el proyecto la dirección de investigación podrá solicitar a los participantes una presentación en público de los resultados, como saben cada año nosotros tenemos como unos eventos particulares donde ustedes muestran esos resultados pero también ustedes tienen la oportunidad de presentar como ponencias en otro tipo de escenarios. Una vez finalizado el proyecto se solicitará a los participantes como parte de los productos un artículo de divulgación en el que se expongan los principales resultados derivados de la investigación y la ejecución del presupuesto será la misma que tienen en este momento los proyectos internos de la dirección de investigación, porque es importante que sepan esto, los docentes en este momento tienen proyectos de investigación interna pero ellos manejan un centro de costos independiente, entonces estos proyectos de semilleros de investigación todos se coordinan a través de la dirección de investigación, es decir no va a haber secretarias de departamento, no va a haber gente externa sino que todo se coordina a través de la dirección de investigación con nuestra auxiliar administrativa y la aprobación de financiación de proyecto no comprometerá a la universidad con la creación de espacios físicos para la realización de la investigación. Aquí una parte donde quiero hacer énfasis y es que hemos denominado los proyectos generales y los proyectos interdisciplinarios para ya darle la palabra a Giovanni. Esta categoría espera financiar proyectos internos con vigencia anual, es importante que tengan en cuenta que la vigencia siempre nosotros iniciamos el primero de febrero del año siguiente, es decir primero de febrero del año 2016 y la ejecución siempre va hasta el 30 de noviembre, es decir realmente no es un año sino que son 10 meses de ejecución de estos pequeños proyectos que buscan y contribuyan al fortalecimiento de los grupos de investigación, programas de pregrado y el sistema de investigación institucional. Aquí están como los nuevos proyectos que los hemos denominado los proyectos interdisciplinarios, esta categoría pues aspiramos a financiar proyectos que exhiban características interdisciplinarias particularmente los que se formulen entre semilleros de distintas escuelas, es decir tienen que ser formuladas con por ejemplo gente de administración, gente de ingeniería, no es que gente de administración se junte con gente de administración sino que tiene que haber realmente pues un tema interdisciplinar. Las iniciativas propuestas deben fomentar la convergencia de saberes provenientes de distintos campos del conocimiento, humanos, disciplinarios, metodológicos que permitan abordar asuntos cuya complejidad o naturaleza no permitan que sean atendidos satisfactoriamente por una sola disciplina. Entonces en este sentido son propuestas de investigación presentadas por más de dos semilleros de investigación y avaladas por dos o más escuelas de la universidad. Aquí es importante, en este caso en particular solamente se incluyen estos proyectos disciplinarios, van a nombre de un docente y solo se incluyen una vez, es decir no se incluyen múltiples veces sino que se incluyen una vez y los reportan directamente a la dirección como proyectos interdisciplinarios, para nosotros tenerlos en cuenta con el presupuesto específico. Ahorita Giovanni va a entrar en más detalle acerca de lo que son los gastos de personal, etcétera y les voy a mencionar como el cronograma de la convocatoria. Entonces el inicio de la convocatoria como se los mencioné fue este martes 1 de septiembre, el registro de proyectos va desde este 1 de septiembre hasta el viernes 27 de noviembre, evaluación de proyectos la hacemos entre el 1 de diciembre y el 8 de enero y la publicación de resultados es el 15 de enero de 2016, iniciando la ejecución el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre del 2016. ¿Alguna pregunta particular sobre esta parte? Ustedes ya tienen esta información en sus correos si son coordinadores, a partir del martes o creo que ya está disponible en la página web de la dirección de investigación a través de convocatorias internas, convocatorias de semilleros de investigación. ¿Qué acompaña esta convocatoria? La acompaña en otros dos formatos, uno acerca del desglose de lo que se constituyen como gastos generales de la convocatoria, otro que es el formato de salidas de campo para que lo tengan en cuenta cuando van a presupuestar todo el tema de las salidas de campo y lo acompaña otro formato que tiene que ver con el manejo del sistema investiga, es decir, como un instructivo acerca de cómo ingresar al sistema investiga. Entonces, en este sentido, finalizando esto, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta general? Le voy a dar entonces la palabra a Giovanni, quien nos va a dar a conocer cómo se presentan estas propuestas de semilleros de investigación a través del sistema investiga. Bueno, la idea con esta presentación es mostrarles unos pantallazos y del paso a paso de cómo se ingresan estas propuestas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que este es el presupuesto que se está haciendo, mas no viene a quedar tal cual para su ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presupuesto, en cierto modo, es flexible. Flexible en qué sentido? Que se pueden presupuestar unos rubros y eso no quiere decir que para el momento de su ejecución, como ya se presupuestaron, tal cual se van a ejecutar o ya no tengo que hacer nada para ello. Una cosa es la presupuestación que vamos a hacer aquí y otra cosa es después de aprobados esos proyectos, para el año entrante, se les dirá y se les hará otra conferencia, otra charla o un manual de cómo hacer la ejecución de ese presupuesto que se solicitó. Investiga que, como tal, el objetivo general de este sistema es administrar a través de esta herramienta ágil, segura, confiable, todos los proyectos de investigación que tenemos en la universidad, tanto los internos, como los cofinanciados, como lo de los pequeños proyectos de los semilleros. ¿Cómo presentar la propuesta? Esta opción les permite la elaboración de la propuesta basada en qué? En una convocatoria y en un presupuesto financiero de acuerdo con los términos de referencia de esa convocatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de los pequeños proyectos, como ya lo mencionó Catalina, hay unos términos de referencia, como cuáles. Para los pequeños proyectos no se admiten inversiones, es decir, no se pueden presupuestar equipos de cómputo, ni equipos de laboratorio, ni gastos de viajes, es decir, viajes a Bogotá o a otra ciudad, sin salidas de campo. Entonces, si ustedes van a ingresar una inversión, si van a ingresar un viaje, el sistema no los va a dejar. Lo mismo que para gastos de personal, solamente se pueden ingresar lo que son auxiliares de ausencia o lo que comúnmente llamamos monitores, que es la ayuda económica que van a tener ustedes cuando ingresan ahí el presupuesto. No asesorías, no otros honorarios, nada de eso. Entonces, el sistema les va a validar todos esos ítems. ¿Cuál es el modo de ingreso? Al ingresar, es clic en proyectos, clic en propuestas. De eso también se está haciendo un tutorial que ya salió. También se les puede, yo con Catalina coordino para enviarles ese tutorial del paso a paso de cómo se ingresa. Dentro de propuestas, está la opción de presentar propuesta nueva. Eligen la convocatoria. Ahí pueden salir varias convocatorias. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Seleccionar la que es. Dice financiación, pequeños proyectos. ¿Por qué pueden salir varias? Por lo que les mencionaba anteriormente. Este sistema de información es para tanto proyectos internos, proyectos cofinanciados y el de pequeños proyectos. Desde ya, está abierta esa convocatoria que se llama financiación de pequeños proyectos asemilleros. Esa es la que deben de seleccionar para ingresar la propuesta. Luego le dan clic en nueva y ya empieza toda la información. El sistema consta de dos grandes grupos. Uno que es toda la información técnica y otro que es toda la información financiera. El sistema los va llevando a través de todas estas opciones. Cada que le den guardar, el sistema le va dando la siguiente opción. Y también tienen la opción de navegar por decir algo. Están por aquí en palabras claves y quieren cambiar algo de la descripción de la propuesta. Le dan clic y pueden navegar en la aplicación. En la identificación de la propuesta, ¿qué es la primera opción? El sistema les pide título del proyecto, el título corto, el tipo de investigación no se lo va a pedir porque él automáticamente lo pone, igual que el nombre. Con la clave que ingresan, que como lo decía Catalina, debe ser la del profesor coordinador, él automáticamente le queda adscrito el proyecto a ese docente. La fecha de inicio, la duración en número de meses, el sistema les valida. Lo que decía Catalina, el proyecto va a durar básicamente 10 meses. Si ustedes les van a poner 11, el sistema no los va a dejar. Si les ponen menos, sí, porque puede ser que tengan un proyecto que solamente va a ser el primer semestre. Entonces, ahí sí los deja. El grupo de investigación, acá el grupo de investigación es el grupo principal, porque aquí más adelante también dice grupos de investigación. Acá es el principal. Pueden haber que participen dos o tres grupos. Entonces, aquí va a quedar el principal y en esta opción ingresan los otros. Si acá ingresan este grupo de investigación, por decir algo, estudios internacionales, en esta opción de grupos de investigación, ya no les va a salir otra vez estudios internacionales. Esa es una pregunta muy frecuente. Eh, Giovanni, en la lista de grupos de investigación, en esta otra opción, no veo el grupo. Fue porque ya lo seleccionaron en la primer pantalla, que es el principal. La otra es para seleccionar los otros grupos. Ah, no va a participar ninguno. Le dan continuar a esa pantalla, que el sistema los deja pasar. ¿A qué escuela va a pertenecer el proyecto? ¿Va a quedar adscrito? ¿A qué departamento? ¿En qué sede? Y este es el resumen. Después de que le den guardar a esta primer pantalla, ya como quien dice, es cuando ustedes, como están en Word, están digitando, guardar como, ya les quedó grabado. Es decir, en el sistema ya aparece. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de que le den guardar a esta pantalla, si se van a salir, ya no van a entrar, por presentar propuesta nueva, sino por la segunda opción, que es editar propuesta en proceso. Porque si le dan otra vez, presentar propuesta nueva, le quedan dos veces la propuesta. Cada que guarden una pantalla, el sistema le va, obviamente, guardando todos los cambios. ¿Qué hay que tener muy en cuenta? Los botones de abajo, hay uno que dice guardar y otro que dice continuar. Si le dan continuar, pasa a la siguiente pantalla y no les guarda nada. Entonces, cada que le den, van a hacer un cambio, le dan guardar, él le guarda y le pasa automáticamente a la siguiente pantalla. Sobre todo, ¿por qué? Porque en la pantalla que sigue, que es la descripción de la propuesta, tiene muchos ítems y es la más larga. Es el planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, marco teórico y estado del arte, metodología, bibliografía. Entonces, esta es la pantalla más larga. Todos los sistemas de información de la universidad, si usted no graba o no tiene algo que guardar en 10 minutos, él lo deja en la pantalla y usted puede seguir trabajando. Pero después de 10 minutos, le da a guardar y él dice, se salió y no le guardó nada porque pasó el tiempo. Recomendación, maneras de trabajar. Dos, una, vayan dándole guardar cada 5 minutos. Otra, pueden tomar los ítems, a algunos les gusta hacerlo en Word y luego copiar y pegar, que no les demora nada a copiar y pegar. El sistema tiene esta opción también ahí, dentro de la misma campo, que son los íconos que tienen el mismo Word. Resaltar, negrilla, lo que quieras. Lo que les decía ahorita, los grupos de investigación. Aquí no les va a salir el que seleccionaron en la primera opción. Si hay otros grupos que van a participar, los seleccionan. Si no, continuar. Las líneas de investigación. Van a aparecer las líneas de investigación de los grupos que seleccionaron, tanto del principal en la primera pantalla, como de los otros grupos de investigación que van a participar. ¿Por qué? Porque puede ser que no todas las líneas de investigación de un grupo vayan a ser partícipes del proyecto que estén desarrollando, de la propuesta que van a incluir. Las regiones de impacto. Es simplemente llenar dónde va a tener impacto el proyecto. Si va a ser local, si va a ser en varias ciudades. Ese es el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades, ustedes digitan qué es lo que van a hacer, cuándo va a iniciar, y el número de meses que se van a demorar en cada actividad. Eso no tiene que ser tan exhaustivo, es decir, primera semana va a hacer esto, segunda semana va a hacer esto porque son 10 meses. ¿Sí? Pero tampoco, como decían los abuelitos, ni tan cerquita que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, que ponen una sola actividad. ¿Sí? Lo otro, muchos ponen en una sola descripción, uno, dos, tres, cuatro y cinco y le queda un solo campo. Las actividades se pueden traslapar, es decir, yo puedo tener una revisión bibliográfica durante los dos primeros meses y decir que voy a hacer otro análisis de yo no sé qué durante el segundo mes. Ese segundo mes va a tener revisión bibliográfica y otra actividad. El sistema lo va a dejar, lo valida. ¿Qué es lo que no va a dejar? Hombre, poner una actividad que dure 11 meses cuando el proyecto va a durar 10. Ahí le va a salir el mensaje. No se puede porque el proyecto solamente dura 10 meses. Hay algo nuevo dentro del sistema que no es este pantallazo. Después de actividades siguen resultados. Muy importante. Anteriormente los resultados estaban acá. Aquí lo vean. Mucha gente no los ponía. ¿Por qué? Porque guardaban aquí, no se fijaban que esto era para darle clic e ingresar los resultados. Entonces, en vista de eso pasamos a otra opción de resultados y la pusimos dentro del menú principal. ¿Qué quiero decir? Cuando le den actividades y le dan guardar inmediatamente pasa para esa opción de resultados. Esa opción de resultados tiene la misma categorización y el mismo listado de valores que tiene conciencias para los grupos de investigación. Generar nuevo conocimiento entre son artículos, publicaciones, divulgación que son conferencias. Entonces, ahí reportan ustedes con qué resultados, con qué producción se van a comprometer en esa propuesta. Organizaciones participantes no creo que les salga y si les va a salir ahí no tienen que poner nada. No recuerdo bien si el sistema de información lo valida porque esta es una opción nueva. Ahí no tienen que ingresar nada porque el único que va a participar es EAFIT. Y si les sale la opción el sistema no los va a dejar ingresar ninguna otra entidad porque por los términos de referencia de la convocatoria solo participa EAFIT. Esta pantalla de investigadores expertos es solamente informativa. Es decir, si aparte del coordinador del semillero va a participar otro investigador de otra entidad de otra universidad que sabe mucho sobre el tema se ingresa acá. Se pide la cédula e ingresa en la información. Cuando se pide la cédula y la ingresan si él está registrado en el CRM de la universidad automáticamente le sale. Si no está registrado en el CRM de la universidad entonces nos envían un correo yo ya lo ingreso a la base de datos y ya usted lo ingresaría. Palabras claves muy sencillo simplemente ahí se piden dos, cuatro o seis palabras claves para que las ingresen. Esta es la última opción de la parte técnica es la información adicional. ¿Qué les digo yo que pueden poner ahí? Vea, si ustedes creen que tienen algo importante en la propuesta que en todas las opciones anteriores no se preguntó no se tenía que ingresar aquí la describen en observaciones. Si hay un archivo que por ejemplo no, que es que es en látex y ahí no se puede copiar y pegar no sé qué pueden anexar el archivo los archivos que quieran. Dos, tres, cuatro, cinco los ingresan uno por uno ponen la descripción le dan examinar y es como hacer un attachment en un correo electrónico lo buscan en el PC y les va quedando ahí adicionados los archivos. Ese es todo el bloque de la parte técnica sigue la parte financiera. De la parte financiera está la parte de gastos de personal como les mencionaba en el principio solamente van a seleccionar auxiliar de docencia para que lo seleccionen con práctica así sea que cuando se vayan a hacer la ejecución sea un auxiliar de docencia sin práctica. Ahí les va a salir una lista de valores grandes pero el sistema solamente les va a dejar seleccionar auxiliar de docencia con práctica. Si ya ustedes dicen ya tenemos presupuestados quién van a hacer para el año entrante el sistema les va a pedir la cédula y pueden ingresarla. Hombre, no, no sabemos quiénes van a participar. Hay un chulito para no especificado para que no les pida la cédula y él les pide la dedicación. Los monitores máximo pueden estar por política institucional medio tiempo máximo. ¿Sí? Medio tiempo en la universidad. Es decir que al momento ustedes pueden presupuestar medio tiempo pero ya al año entrante al momento de la ejecución cuando lo vayan a solicitar a través del formato que se tiene destinado para el efecto tienen que tener muy en cuenta si ese que va a participar o inclusive el coordinador que está ahí mismo o los coordinadores que están ahí ya tienen monitorías por otras dependencias máximo en la universidad sumadas deben de ser medio tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros vayamos a ingresar ese formato donde dicen un cuarto de tiempo si allá tienen un medio tiempo asignado por otro lado no va a dejar. entonces para que no retrasen el proceso porque entonces tienen que conseguir otro mirar qué es lo que se va a hacer tienen que tener muy en cuenta de eso máximo medio tiempo en la universidad. Una aclaración se han presentado varios casos en que chicos de la universidad después de su práctica tienen cuando terminan su práctica quedan con vínculos contractuales con la universidad en caso que ustedes queden con algún tipo de vínculo como auxiliares de investigación asistentes de investigación o estén participando en una consultoría y tengan un contrato formal con la universidad ustedes no pueden ser monitores de la universidad ¿sí? para que lo tengan en cuenta que nos ha sucedido varias veces y en esos casos ¿hay que usar otra figura o se tiene que tomar en cuenta la búsqueda de otro monitor para cumplir con esta tarea? Al igual que cuando salen a práctica puede que el primer semestre estén obviamente en sus clases normales y para el segundo semestre salgan a práctica cuando están en práctica los que coordinan toda la parte de monitoría que es en desarrollo humano el sistema no deja ingresar monitores porque obviamente si están en práctica están tiempo completo trabajando para que tengan eso eso en cuenta igual cuando el primer semestre ya se van a graduar si están graduados tampoco pueden ser ingresarse como monitores gastos de viaje solamente informativo ah bueno ese gasto de personal cuando le dan guardar ustedes no tienen que hacer ningún cálculo al sistema pedirles la dedicación y el cargo que es auxiliar de docencia práctica el sistema le va a calcular el valor le va a guardar y el sistema calcula el valor no tienen que ponerse a hacer cálculos de decir cuánto es el valor no el sistema se lo calcula igual que gastos de viaje a pesar de que ustedes no van a ingresar nada acá cuando hay un gasto de viaje para cualquier proyecto interno cofinanciado de dónde va para dónde va y el sistema le calcula el valor con tiquetes aéreos manutención y alojamiento en esta opción de salidas de campo ahí es donde van ustedes a ingresar hombre voy a estar aquí mismo en Medellín a zona urbana a ir a Río Negro a visitar empresas bueno lo que tenga que salir aquí los digitan y aquí el sistema no les calcula el valor ustedes dicen de Medellín a dónde van a ir y cuánto es el valor que van a presupuestar para esas salidas de campo durante el año inversiones la convocatoria no permite inversiones gastos generales aquí el sistema le calcula el valor de acuerdo con los ítems que van ingresando entonces van a pedir papelería van a pedir elementos para cómputo de USB disco duro externo porque van a manejar mucha información bueno ahí pueden ser tan exhaustivos como quieran yo que les digo a muchos docentes ah mira es que a algunos les gusta ingresar todo voy a pedir un lápiz rojo un lápiz negro una carpetita azul una carpetita negra todos esos ítems están ahí porque esto va ligado con el sistema de información que se tiene en compras que son toda la base de datos de todos los artículos que la universidad ha comprado son maneras de trabajar hay algunos docentes que les gusta así son 25 25 ítems y los listan y los pone porque quieren ser exhaustivos con eso otros no tanto entonces para pedir papel general entonces uno dice no es que como van a ser lapiceros blocks y todo entonces simplemente pidamos tres resmas que el sistema le va a calcular cien mil pesos y eso es lo que voy a gastar en papel como quieran lo pueden hacer que es lo que hay que tener en cuenta que muchas veces han preguntado mira pero y por qué en marzo yo en el sistema presupuesté el lápiz la carpeta la resma pero no me ha llegado no esto que están ingresando aquí es solamente el presupuesto al momento de ejecutarse hay que pedirlo hombre ah yo pedí la resma la carpeta el lapicero tengo que pedirlo que solicite ahí no todo eso queda en una cuenta que se llama papelería y ustedes el sistema es flexible para eso cuando lo vayan a ejecutar pueden ejecutarlo de manera diferente hombre no va a cambiar esto que tenía cien mil papelería porque es que necesitamos comprar no sé qué artículos para desarrollar el proyecto que es de ingeniería ya vamos a comprar este y este otro artículo un elemento de ferretería eso se puede hacer ¿qué no se puede hacer? presupuesto de un monitor y voy a cambiar tantos monitores voy a cambiar tanto de aquí de gasos generales y voy a vincular un monitor eso así pues solamente no se puede hacer ya tendrían que hablar con Catalina para mirar a ver si es posible ese cambio de rubro de gastos generales para una nueva monitoría dependiendo de la justificación ya se haría pero entre gastos generales para la ejecución es flexible la opción de servicios técnicos es toda la parte de servicios como cuáles fotocopias aquí también se puede ingresar da la opción de ingresar taxis y buses porque si van a hacer algún recorrido en la ciudad también da la opción es decir todo lo diferente a lo que anteriormente hablamos y la gran mayoría son servicios ahí lo pueden ingresar el sistema no les calcula el valor ahí ustedes lo pueden voy a gastar las fotocopias son como 80 o 100 pesos voy a hacer más o menos 100 o 200 fotocopias ponen el valor igual para el transporte o taxis o cualquier otro servicio que tengan ahí material bibliográfico importante ahí se pone pero hay que tener muy en cuenta en la ejecución lo que se compre lo que sea por material bibliográfico debe ser canalizado a través de la biblioteca al momento de la ejecución no a través del fondo editorial ¿por qué? porque hay libros que muchas veces son costosos y cuando lo compran a través del fondo editorial queda para el docente o para los estudiantes y la idea con esto es que obviamente durante el proyecto el libro todo lo van a utilizar dentro del proyecto cuando se acaba el proyecto debe regresar a la biblioteca para que quede de uso de la universidad entonces por eso todo se debe canalizar a través de la biblioteca gastos administrativos es una pantalla que es solamente informativa ahí el sistema no les va a dejar poner el 10% no, eso lo ponemos desde la convocatoria por si vamos a dejar algún rubro para esos gastos administrativos luego de que ya ingresen toda la información financiera en la última opción está el resumen financiero ahí les va a aparecer todo lo que ingresaron sumado por los rubros para saber cuánto les cuesta el proyecto ya acabaron de ingresar todo lo pueden hacer durante todo ese tiempo como les dije la primera pantalla dale guardar y las veces que van a ingresar después por editar propuesta en proceso selecciona la convocatoria y empiezan a hacer todos los cambios quieren ver para verificar la propuesta para mirar cómo les quedó tenerla guardada en el PC imprimirla porque quieren rayar para imprimir la propuesta dentro de la pesta de proyectos está otra vez propuestas y está informe de la propuesta es la última opción seleccionan la convocatoria y seleccionan el proyecto y hay dos formatos HTML o PDF y hay un informe que es completo y otro que es resumido el completo sale todo todos todos los ítems que acabamos de ver tanto de la información técnica como de la financiera y el resumido sale solamente la primera parte que es la identificación de la propuesta con el resumen más toda la parte financiera ya ustedes manejan la opción que deseen este es el informe con todas las actividades con todos los ítems más el resumen financiero y todo el detalle que ingresaron llegaron al final al final por allá la fecha que es la el 27 de noviembre hombre o antes si ya revisaron todo que quiere esta parte es finalizar la propuesta es decir como decía anteriormente si fuera física que no estaba el sistema hombre ya la terminé la imprimí la voy a llevar a la dirección de investigación para que empiece el proceso de evaluación eso es lo que hace este botón de enviar hombre ya la final ya terminé la voy a enviar voy a darle finalizar ¿cómo la finalizo? proyectos clic en propuestas ahí está la opción de enviar propuesta en proceso y la envían a ustedes a ustedes no al coordinador porque le va a llegar es un correo electrónico automático al correo de la persona que ingresó la propuesta es decir como es el coordinador a él le va a llegar un correo que ese viene a ser el soporte como quien dice vea ya la entregamos allá el correo le va a decir su propuesta tal y tal y tal así envía la dirección para su estudio y evaluación y posible aprobación de la propuesta ese es todo el proceso de presupuestación y de ingreso como les dije ya al año entrante de los proyectos que queden aprobados se les dará y se les indicará cómo va a ser ya la ejecución como tal buenas tardes respecto a las salidas de campo que tú hablabas ahorita uno coloca el valor general o especifica cada valor por salida en caso tal si van a hacer varias salidas es mejor que las especificen por decir algo van a ir a Río Negro van a ir a Envigado aquí mismo y en el transporte en la ciudad las especifican cada uno lo que estabas comentando ahorita Cata de que ya todos van a manejar por la dirección de investigación o sea todos los gastos y eso entonces supongamos si uno va a hacer una salida o si va a comprar cualquier cosa todo es con Yurlady y ya no con la secretaria de cada departamento todo funciona allá si uno va por ejemplo contratar un transporte para ir a un cultivo de flores o algo así allá ok en la parte inferior está aplicaciones web que es donde están todas las aplicaciones de la universidad en orden alfabético están esta llama investiga como vimos en la pantalla como yo soy usuario administrar del sistema aquí hay muchas más opciones solamente solamente le van a salir proyectos contáctenos y salir tal cual como les mostré en los pantallazos y en la presentación como les decía entonces clic en proyectos clic en propuestas y presentar propuesta nueva la convocatoria es financiación de pequeños proyectos le van a dar clic en nueva y aquí como les mencioné ahorita el sistema le va a pasar pantalla por pantalla es relativamente muy sencillo es simplemente diligenciar los campos que le están pidiendo y darle guardar y el sistema los está llevando vamos a hacer una acá que yo ya luego la borro ahí al darle guardar ya quedó ya quedó guardada la propuesta si me va a salir entonces ya voy a centrar es por editar propuesta en proceso esta es la pantalla que yo les mencionaba que es la segunda mira aquí están los dos grandes grupos que les mencionaba yo ahorita información técnica y la información financiera yo puedo navegar a través de de todas estas opciones pero el sistema al darle guardar él va pasando una por una es acá donde yo les decía que es la pantalla más larga que o van guardando cada cinco minutos o miran los ítems que le está pidiendo el sistema lo hacen en Word y luego copiar y pegar la pantalla de grupos de investigación entonces aquí no le aparece la que seleccioné al principio si no van a tener ningún otro grupo de investigación son de apoyo simplemente le dan continuar y estos son los dos botones que yo les mencionaba que tienen que tener cuidado porque por decir algo ya grabaron todo esto a los van a ingresar vamos a hacer algún cambio en cualquiera de estos ítems y dale guardar no continuar porque si le dan continuar como les decía pasa la pantalla pero no les graba nada así una por una esta es la pantalla de los resultados que no vimos ahorita en la presentación que está como opción acá entonces resultados como les decía es lo mismo que está en conciencias generación de nuevo conocimiento productos actividades de investigación apropiación social del conocimiento productos de formación de recurso humano entonces al seleccionar el tipo de resultado ya les va a traer la otra lista de valores que están dentro de generación de nuevo conocimiento que son todas estas Catalina les puede enviar el documento que tiene conciencias porque hombre que es un libro de investigación que es un artículo de investigación a cuatro todo eso lo tiene conciencias explicado cada uno de ellos para que sepan ustedes cómo se van a comprometer hombre vamos a sacar un artículo de investigación a uno y resulta que es un artículo de investigación tipo ICI o SCOPUS cuartil uno que es demasiado difícil no lo van a no lo van a lograr porque inclusive se demoran hasta un año en dar respuesta y son muy rigurosos información adicional como les mencionaba ahorita ustedes pueden dar la descripción seleccionar el archivo apuntarlo observaciones pasemos a la información financiera esta es la lista de valores de los cargos que yo les mencionaba que les va a salir todos pero solamente van a seleccionar auxiliar de docencia con práctica el rol cuál va a ser auxiliar el tiempo dedicado al proyecto máximo recuerden medio tiempo hombre ya sabemos quiénes vamos a participar digita en la cédula no no sabemos quiénes entonces aquí está el chulito de no especificado ahí van a ser va a ser todo el tiempo del proyecto 10 meses y guardar entonces mire que el sistema automáticamente calcula el valor me tengo que verificar aquí ya no le sale gastos de viaje pero si le sale inversiones voy a verificar a ver si tiene algún error el sistema o fue que se los dejé activo entonces en salidas de campo el sistema les dice bueno desde dónde van a salir para dónde van a salir el año pues que solamente les va a salir 2016 cuántos días van a estar y el valor y aquí la justificación cuáles son las salidas el porqué de las salidas esta notificación no la tienen que tener en cuenta por eso aquí están los dos asteriscos y aquí está la observación presione enviar en caso de no existir tarifas eso más que todo es línea en pantalla de gastos de viaje cuando no hay tarifas establecidas para algún trayecto en especial pero como aquí solamente van a agitar el valor para una salida de campo pues tarifas no van a haber ¿qué quiere decir? que este campo de notificación no tienen que diligenciar nada simplemente la justificación y darle agregar y al darle agregar ya el sistema se los va poniendo aquí uno por uno gastos generales seleccionan seleccionan el gasto que van a requerir por ejemplo papelería general lo que yo les mencionaba aquí hay una cantidad de artículos pueden ser tan exhaustivos como quieran uno por uno o poner varios y varios ítems y en la justificación decir papelería general para el desarrollo del proyecto que les calcule un valor más o menos estimado de lo que ustedes requieran y la parte de servicios técnicos aquí está toda la lista de los servicios técnicos fotocopias fletes y acarreos porque van a enviar alguna correspondencia aquí algo muy importante dice casino y restaurante esa dedicación y restaurante algo que nos pasó en anteriores oportunidades en el momento de la ejecución bueno presupuestaron casino y restaurante y la justificación que pusieron en el presupuesto pues sí ¿por qué? porque es de mercadeo vamos a traer no sé qué gente por allá tener aquí todo el día obvio va a tener aquí todo el día por lo menos un almuerzo un refrigerio ¿sí? resulta que en la ejecución ah, tenemos presupuesto para casino y restaurante ah, no es que los tres integrantes del proyecto nos reunimos al medio día una hora entonces pedimos almuerzo para cada uno ese casino y restaurante ese no se puede para lo otro que hay que traer gente estar aquí una encuesta grandísima sí, hombre dar un refrigerio ahí pero el refrigerio que porque se reunieron de 12 a una y media y almorzaron por cuenta del proyecto ese no se puede y el resto pues hay otros gastos que pronto dicen ustedes hombre vamos a hacer esto y ningún ítem ni en generales ni aquí en la lista de valores que está en servicios lo encontramos para eso pues está el ítem de otros y está la descripción y la justificación ¿alguno de ellos tienen por ejemplo servicios de laboratorio pero de laboratorios que no son de la universidad sino por ejemplo de universidades del G8 por donde se incluiría ahí mismo en servicios técnicos creo que no está la opción de servicios de laboratorios entonces si ese no está entonces vendría a ser otros y en la descripción lo que acaba de decir Catalina servicios de laboratorios externos los que son internos no se presupuestan ¿por qué? porque es presupuesto de la universidad ¿qué es lo que hay que tener muy en cuenta para eso si hay algo aquí en laboratorios? ya es en la parte logística al momento de la ejecución ¿por qué? porque con el crecimiento que tiene la universidad tanto en el componente de todos los estudiantes en la parte académica como en la parte de investigación el laboratorio se mantiene en full entonces tienen que coordinar con el centro de laboratorios para el momento pues ya con tiempo de hacerlo como le mencionaba la parte de gastos administrativos es informativa aquí no les va a dejar absolutamente hacer nada y en resumen financiero ya les va a aparecer todo lo que hayan ingresado hombre ya quiero mirar entonces cómo sacar el informe entonces cliquen propuestas como les vimos ahorita todo esto no les va a salir porque yo soy usero administrador les va a salir son las opciones que aparecían en la presentación informe de la propuesta seleccionan la convocatoria está en orden alfabético a ustedes les va a aparecer ahí siempre las primeritas seleccionan la dependencia el departamento donde fue adscrito y seleccionan el proyecto a ustedes no les va a salir todo esto a ustedes solamente les va a salir seleccionan la convocatoria inmediatamente les va a salir el proyecto que ingresaron con la clave y como les mencionaba está el informe completo y el informe resumido hombre ya mire el informe completo y solamente quiero ver porque hemos hecho muchos cambios en la parte de presupuesto entonces le dan informe resumido y alguna de las dos opciones o html o pdf listo ya revisaron llegó por allá 20 y pico de noviembre ya queremos enviarlo entonces propuestas enviar propuesta en proceso seleccionan la convocatoria y les va a salir solamente el proyecto y le dan actualizar y ya ahí le dice su proyecto ha sido enviado y les llega el correo la notificación automática ¿alguna duda? hay unos detallitos el primero la opción que nos mostró Giovanni acerca de la edición de la propuesta es muy importante nos ha pasado en muchas ocasiones en esta convocatoria que ustedes cada vez que ingresan ingresan una propuesta nueva entonces terminamos en muchas ocasiones con cuatro propuestas con presupuestos totalmente distintos y no sabemos cuál es la opción como se presentan tantas propuestas uno dice bueno entonces ¿cómo hago para eliminar estas propuestas? sí o sea ¿cómo hago para hacer un proceso de depuración? entonces por favor usen esa herramienta de edición para cualquier cambio que hagan dentro de la presentación de la propuesta otro asunto muy importante es no se pasen del presupuesto es decir el presupuesto de proyectos generales es de cuatro millones de pesos no es de cuatro millones cien no es de cuatro millones 120 es de cuatro millones de pesos máximo y también se convierte en un criterio de depuración al momento en que encontramos muchas propuestas ingresadas en el sistema otro de los temas importantes frente a eso es que tengan muy en cuenta el acompañamiento del docente cuando vayan a ingresar la propuesta ¿cierto? porque en ese momento es cuando se van a determinar también ciertos acuerdos frente a la presentación de la propuesta en el caso de los proyectos que llamamos interdisciplinarios son ocho millones de pesos repartidos para todo el proyecto nosotros este año queremos impulsar muchos de esos proyectos interdisciplinarias entonces por eso estamos haciendo actividades que los reúnan que les permitan conocerse que les permitan saber que están haciendo los otros semilleros a partir del martes ustedes van a encontrar en la página web de semilleros no sé si te vas un momentico porfa a la página principal de la universidad en la parte de investigación aquí arriba van a encontrar una pestañita de semilleros entonces a partir del martes ustedes van a encontrar ahí toda la agenda de semilleros por ejemplo van a encontrar colgado todo el material que aquí se dio todo el material de las convocatorias también los semilleros que nos han dado información acerca de la actualización de su información ya también la van a encontrar disponible ahí lo importante es que vayan y conozcan que están haciendo esos otros semilleros la próxima semana tenemos el encuentro de semilleristas de AFIT eso fue algo que surgió el año el semestre pasado acerca de que ustedes estaban pidiendo que se querían encontrar entonces el jueves de la próxima semana vamos a hacer una carrera observación para que ustedes conozcan los espacios de investigación de la universidad son espacios que ustedes pueden usar son espacios de los que ustedes pueden disponer para hacer sus investigaciones son espacios muy específicos en ese sentido ahorita le voy a dar las palabras a unas niñas de mercadeo que se acercaron a nosotros a través del grupo de representantes estudiantiles para que conozcan también lo que ellas están haciendo y le apuesten a esos proyectos interdisciplinarios igual tienen un presupuesto mucho mayor que los proyectos generales y pueden resultar pues como bastante atractivos a la hora de la ejecución no sé no sé tienen alguna duda no tiene que ser de distinta escuela y tienen que estar en la dirección de investigación con distintas escuelas hay semilleros que son interdisciplinarios pero eso no vale o sea lo que vale es que sean semilleros de distintas escuelas y reciban el aval de distintas escuelas para la interacción con la universidad por ejemplo toma de muestras o marcación de árboles habría que pedir un permiso específico para eso no sé ya hay que averiguar en el momento de la ejecución ¿por qué? porque eso es puede que en ese momento te diga sí y cambia por ejemplo para el manejo de químicos ahora y eso fue hace ocho días apenas no se están pudiendo pedir ciertos químicos ¿por qué? porque ya el ministerio y a nivel nacional si se pide por ejemplo etanol se pide un litro hasta que el 75% no esté gastado ese litro y hay que decir en qué se gastó no se puede pedir más o sea ninguna entidad la van a vender entonces eso es muy cambiante habría que averiguar al momento de hacerlo qué se debe hacer obviamente con anterioridad pues no el día antes pero para saber qué se debe hacer en ese caso Benito una pregunta en el momento de digamos hacer actividades o no sé encuestas o tipo de cosas a nombre de AFIT qué tanta autorización tenemos de usar de emplear no sé como de AFIT y la referencia de que estamos a nombre de AFIT ¿para alguna encuesta? o para mandar una carta directamente a una persona específica dependiendo de ya lo canalizarían a través de Catalina dependiendo de lo que se vaya a hacer ya ella les dirá no simplemente háganlo o no tiene que tener visto bueno del director de investigación o inclusive muchas veces desde la rectoría dependiendo del tamaño en cuestión dale gracias entonces les voy estas chicas vienen del grupo de representaciones estudiantil de la carrera de mercadeo ¿por qué las invito? porque la idea de nosotros es empezar a hacer proyectos interdisciplinarios el próximo 17 de septiembre si ustedes recuerdan en el primer ciclo nosotros vamos a empezar un ciclo de procreación entonces el ciclo de procreación lo que busca es que generar proyectos interdisciplinarios y lograr un proyecto o más o menos tres proyectos conjuntos en el que ustedes puedan ejecutar el año entrante son por fuera de estos proyectos interdisciplinarios que le estamos proponiendo pero se las vengo a presentar a ellas para que le encuentren la propuesta por si alguien tiene componentes de mercadeo dentro de su proyecto o quiere saber cómo podrían ustedes sacar un producto de esa investigación y cómo mercadearla ellos son pues como un recurso importante que ustedes pueden aprovechar dentro de la universidad para hacerlo bueno hola como están nosotros somos Carolina Peláez Susana Aguilar y María Camila Verdugo básicamente nosotros venimos acá pues a ofrecernos pues a ofrecer nuestra ayuda en sus proyectos porque digamos que siempre en las asambleas de carrera se ha hablado de la como la iniciativa de nosotros poder pertenecer o hacerle el mercadeo a proyectos de la misma universidad entonces no sé por ejemplo el carro solar algún proyecto de mecánica algún proyecto de alguna ingeniería pues quisiéramos como ofrecer nuestra ayuda porque hay veces que los proyectos son que los ingenieros pues digamos que no tienen como las suficientes herramientas o simplemente pues como que no saben cómo comunicar bien sus cosas o sus productos o sus proyectos entonces quisiéramos como ofrecerles pues nuestro apoyo ya pues digamos que la idea es esa nosotros estamos como a su disposición ya dependiendo pues como de los proyectos que cada uno tenga en las diferentes carreras pues nos podrían contactar y ya nosotros abriríamos pues como un espacio con los estudiantes para generar también como un grupo de trabajo en el cual podríamos trabajar conjuntamente y hacer proyectos interdisciplinarios como estaba diciendo Catalina entonces básicamente pues ya es eso lo que nosotros les ofrecemos a ustedes no sé si de pronto tienen pensado algo o les parece que podríamos servirles en algo ya pues Camila les está escribiendo a nuestros celulares por si les interesa para que nos contacten y estamos muy pendientes porque es una iniciativa propia de los estudiantes y queremos pues como tratar de hacer la posible este semestre y pues este año que estamos acá en esto pues por ejemplo nosotros en el semillero de Asia Pacífico el semestre pasado hicimos una investigación muy buena sobre flores entonces lo mandamos pues a Socol Flores y a como las diferentes entidades pues a las cuales les interesa el proyecto pero queremos como saber como venderlo más pues porque nos vemos bien en coincidencias y eso entonces como que no se quede solamente en nuestra revista pues digital sino que tenga podemos ustedes en ese sentido como dicen que nos podrían colaborar pues digamos que en eso podríamos generar un plan de comunicación dependiendo como de los objetivos que ustedes tengan con el proyecto y mirar algunas estrategias puntuales y ya realizar pues como cosas específicas o tácticas específicas para poder dar a conocer mejor el proyecto de igual forma también en parte de investigación en parte como de producto distribución comunicación básicamente es eso como en lo que nosotros somos fuertes Carlos yo te quiero hacer una pregunta pero entonces como funcionaría eso nosotros las personas que estudiamos mercadeo nos ofrecemos voluntariamente para trabajar haciéndole marketing a estos semilleros de investigación o serían solamente ustedes involucrados directamente con el proyecto no pues a ver la idea de nosotros es involucrar a los estudiantes porque ellos son los que pues tuvieron como la propuesta entonces no es que nosotros nos involucramos solamente pues nosotros como representantes no es abrir un grupo hacer una convocatoria con los estudiantes que voluntariamente quieran participar y ya pues entraríamos como a trabajar en eso dependiendo como de los proyectos que salgan por ejemplo lo que nace del mercadeo cierto hay muchos de ustedes que realizan encuestas o necesitan saber como temas específicos en las áreas sociales y la universidad ya cuenta con recursos para hacer eso es decir para hacer videos para hacer presentaciones para hacer estudios de mercado etcétera la idea con la carrera observación que tenemos la próxima semana el 10 es que ustedes conozcan todos esos espacios entonces por ejemplo mercalab que es un espacio muy chévere que ellos tienen que tienen como todos los dispositivos tecnológicos para hacer estudios de mercadeo ustedes los pueden usar por ejemplo presentaciones efectivas se ofrecen cursos de presentaciones efectivas se ofrecen cursos por ejemplo para hacer videos etcétera hay un proyecto muy bonito que lo tiene el semillero de narrativas periodísticas que es el tema de cómo hacemos para que las personas perciban como el tema de las víctimas en municipios que no son tan llamativos entonces hicieron un proyecto muy bonito Alejandría e hicieron un proyecto multimedial entonces en ese sentido ellos investigaron temas de las víctimas fueron e hicieron unas crónicas pero a través de esto que les cuento que es el centro multimedial de la universidad y el media lab de la universidad lograron hacer unos videos lograron hacer como una página web que permitía como que las personas conocieran esas víctimas y en este momento gracias a ese proyecto la ONU los está buscando para que emprendan un proyecto mucho más grande y nació como un tema de semillero entonces importante que ustedes conozcan estas herramientas importante que si ustedes quieren conocer acerca de otros temas de investigación acerca de que están haciendo los otros semilleros participen en esos espacios yo le estaba diciendo a Cris este es el evento que tenemos la próxima semana que ustedes también van a participar ese día nos vamos a conocer entre los semilleros son cuatro horitas el jueves 10 de septiembre de 2 a 6 de la tarde no es un evento que está orientado a todos los semilleristas es decir no solamente a ustedes coordinadores nosotros nosotros mandamos esa invitación a todos los correos que ustedes nos han facilitado de los miembros de sus semilleros de investigación entonces ojalá se animen se apunten ese día vamos a hacer esa carrera de observación vamos a finalizar con un picnic vamos a tener un invitado muy especial que es un joven investigador que ha hecho cosas muy tesas por ejemplo participando en la feria mundial mundial de Intel es un muchacho que siempre ha participado con Parque Explora está trabajando ahora en la universidad entonces también que nos cuente en qué espacios ustedes pueden participar y pueden empezar a mostrar esos resultados que obtienen en esos semilleros de investigación yo les doy las gracias estas son iniciativas que nosotros agradecemos mucho porque nacen de los estudiantes pero también agradecemos que ustedes las acojan para que realmente empecemos si estamos hablando de temas multidisciplinarios que que chévere es conocer otros temas pues arriesguemos también a investigar con gente de otras escuelas y de otros semilleros ahí queda entonces la invitación para esto hay una inscripción cierto en el correo electrónico van a encontrar un formulario donde se deben inscribir y les agradecemos pues como su presencia el día de hoy ¿alguno tiene una pregunta adicional? ¿no? listo les agradecemos hasta luego la gente ¿no? ¿no? Gracias.